El Camping Florantilles, Torrevieja dispone de gran piscina al aire libre y pista de tenis. Este establecimiento se encuentra en Torrevieja, a solo 10 minutos en coche de la playa de Punta Prima. Hay aparcamiento gratuito disponible en el Camping. Los bungalows están rodeados de zonas verdes y cuentan con aire acondicionado, zona de estar, televisión vía satélite y zona de cocina con fogones, microondas y tostadora. El alojamiento dispone de un dormitorio doble y un dormitorio con dos camas individuales. Los bungalows también tienen su propio baño privado con ducha. También se proporcionan toallas y ropa de cama. El Camping Florantilles, Torrevieja ofrece bar, cafetería, centro de fitness, sala de juegos y biblioteca. Las lagunas de la mata y el parque natural de Torrevieja se encuentran a 20 minutos en coche. El aeropuerto de Alicante se halla a 63 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.